Cáncer no es sinónimo de muerte, el cáncer se puede aliviar, el cáncer se puede prevenir. Por eso es importante en este mes de octubre tomar acciones para prevenirlo. Hágase la prueba, vaya y tóquese en su casa, vaya con el médico y consúltelo. Por favor, hágalo por su vida.